Podemos hacer gala de todo lo realizado en este distrito municipal, que vamos desde el pavimento de las vías que tienen acceso a la sección de Palmarito, igualmente la construcción del puente, que fue un compromiso de gestión de nuestro presidente desde antes de campaña. Duramos 20 años sufriendo, pasando trabajo, pasando mala noche, con cosas muy tediosas, por la incomunicación del puente. Porque como les repito, el río cuando se llenaba, duraba 3 y 4 días llenos y nadie podía pasar de aquí ni para allá, porque lo incomunicaba. Él en campaña vino por aquí y nos dijo, si gano las elecciones le voy a construir este puente para que acaben de sufrir. Y no obstante, ganó las elecciones, se apersonó a Limón y este es el puente que ustedes están viendo. Hoy podemos decir con satisfacción que el puente del Limón es una realidad. Nosotros podemos también anunciar con satisfacción que esto no termina aquí, que el cambio en el Limón continúa. Y la comunidad del café y rancho español, que pertenecen a esta demarcación, también serán beneficiadas. Esto aquí era difícil de pasar. Los caballos se iban hasta la barriga. A pie no se podía pasar. A caballo no se podía pasar. De ninguna manera. Yo tengo 70 años pasando por aquí. Y ahora es que puedo pasar bien en mi animal. Y agradeciéndole al gobierno. Porque esos son trabajos que él lo prometió y lo está haciendo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.